Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de un tema que me parece sumamente interesante. El tráfico de armas es uno de los delitos que más afecta la relación entre México y Estados Unidos. Durante años se ha tratado de tener este negocio que cada año arroja ganancias por más de 45 mil millones de dólares anuales en todo el mundo. En ese sentido, México y Estados Unidos han buscado soluciones a este problema. La introducción ilegal de armas entre ambos países ha crecido en los últimos años. Tanto legisladores como congresistas de ambos países han buscado una agenda conjunta que permita frenar, por un lado, el tráfico de armas y a la vez disminuir los daños colaterales que se tienen en México gracias a la proliferación y facilidad para comprar armas en los Estados Unidos. Esto evidentemente no ha sido fácil. Hoy en día, 8 de cada 10 armas decomisadas en nuestro país son adquiridas en Estados Unidos. Entre los grandes problemas está la libertad que se tiene en los Estados Unidos para comprar armas en tiendas departamentales. Esto avalado e impulsado por el fuerte empresariado y la enorme derrama económica que implica este negocio. A consecuencia de ello, se propicia no solo la proliferación de armas fuera de su territorio, sino que además se genera violencia. Violencia por parte del narcotráfico, pero también abona a la violencia doméstica. Tiene consecuencias sociales muy importantes dentro de los Estados Unidos, situaciones tan graves como los multihomicidios de jóvenes en lugares públicos que cada vez son más recurrentes. Además, aviva la pobreza, los abusos y la delincuencia. Por lo que controlar el tráfico y el libre acceso a las armas se ha convertido ya en uno de los grandes retos de hoy en día a nivel global para promover la paz. Compártenos tu opinión. Tú ya sabes en dónde encontrarme. Me encuentras en arrobaericaraujo1. También me encuentras en Facebook como ericaraujo. Comento. Para Blue Report, Erick Araujo. El report, el mundo desde México.